Muy buenos días, pues nuevamente aquí con ustedes, nosotros de Touching Life, muy contentos en esta nuestra tercera aparición. Bueno, pues este día vamos a tratar un tema, la verdad a mí me parece súper interesante, que es, se casaron y vivieron felices por siempre. Entonces, este, yo creo que de aquí vamos a sacar mucho, mucho material y bueno, este, pues le cedo la palabra a Carlos. Pues es un gusto estar aquí también con ustedes, como siempre. Y este, y bueno, pues el tema quisiera iniciar con hablar de lo masculino y lo femenino, ¿no? De alguna manera, para hablar de la relación, del matrimonio, de la pareja, tenemos que hablar de estas dos polaridades y de cómo estas polaridades se encuentran, se conjuntan. Pero para, para antes de entender el encuentro, tenemos que entender cómo están conformadas estas dos polaridades. Por un lado, podemos entender que hay una polaridad masculina y femenina, no necesariamente estas polaridades son el hombre y la mujer. Sin embargo, son, son dos tipos de energía de las que me gustaría hablar. La energía masculina es una energía tendiente a como la aventura, al ego, a la búsqueda, al romper, al iniciar, ¿no? La energía masculina busca como, como la vida, la individualidad, ¿no? Y al mismo tiempo, la energía femenina busca, digamos, la comunión, la integración, la familia, el amor, de alguna manera como lo conocemos. A estas dos energías, digamos, bueno, hablando de etimologías y todas esas cosas, pues, la energía masculina se le llama el eros, ¿no? Es la tendencia hacia la vida. Y la energía femenina se le llama el ágape, ¿no? Que es esta, esta energía que lleva hacia la integración, hacia la unión, ¿no? Entonces, para que realmente se dé una relación de pareja, necesita ver estas dos energías, pero estas dos energías en contraste. Estas dos energías, pues, digamos, como la positiva y la negativa, el blanco y el negro, que de alguna manera se atraen, ¿no? La energía masculina, el yin y el yang, ¿no? Este, sin embargo, ahorita uno de los grandes problemas sociales y en las relaciones que existen, es que estas energías se han ido igualando en hombre y mujer, ¿no? Digamos, vivimos a partir de los sesentas con la liberación femenina y todos estos temas, una intención de igualar al hombre y a la mujer, ¿no? Igualarlos en, digo, igualarlos en aspectos laborales, igualarlos en aspectos emocionales, igualarlos en todos sentidos. Entonces, esto ha causado un choque que muchos no podemos entender, ¿no? Tanto el hombre está como desconcertado por encontrarse con mujeres tan fuertes, tan poderosas, ¿no? Tan capaces, tan, digamos, masculinizadas, ¿no? Como la mujer está desconcertada con hombres tan feminizados, sensibles, tiernos, ¿no? Que de repente, pues, les dan una flojera terrible, ¿no? Y ya no saben qué hacer con un hombre tan sensible, ¿no? Este, les quita, les quita seguridad, les quita guía, ¿no? Entonces, este es el primer conflicto, ¿no? El primer conflicto que tenemos es este, ¿no? Que son dos energías opuestas, ¿no? Que de alguna manera se han ido como igualando Y en ese sentido se pierde el sentido de la pareja, el sentido de la relación, ¿no? Oye, me acuerdo perfecto que me fascinó ese día que me estuviste platicando De que esto viene de la prehistoria Me encantó, ¿cómo lo hiciste? Porque ahora que si puedes compartirlo con nosotros Porque dice mucho de cómo realmente actuamos Y los miedos que de repente ya tenemos innatos ya Que dices, ¿de dónde viene este miedo en la relación? A perder a la pareja O en el hombre a perder mi prestigio O mi reputación ante mi pareja Que ella ya no me vea con respeto O que no me vea Me encantó, no sé si la puedes compartir Sí, claro Y bueno, aquí hay un libro que, bueno, luego les doy la bibliografía Pero es un libro muy interesante de dos psicólogos Que han estudiado por muchos años las relaciones y la pareja Y han encontrado pues dos vulnerabilidades básicas, ¿no? Les llama vulnerabilidad Es una vulnerabilidad en el hombre y una vulnerabilidad en la mujer Que vienen de un aspecto evolutivo, ¿no? Digamos la vulnerabilidad en la mujer está centrada en el miedo En el miedo a la pérdida, en el miedo al abandono Y esto viene pues de la era de las cavernas, ¿no? En donde cuando la mujer era abandonada Cuando la mujer quedaba sola porque ella estaba a cargo de las crías De la tribu Y el hombre tenía que salir a cazar, ¿no? También por su configuración física, su musculatura, etcétera, etcétera Claro, claro Esto trae, sí, claro, por supuesto, es algo biológico, ¿no? Musculatura Musculatura, ¿no? Entonces, desde ahí el hombre tenía que salir y la mujer tenía que quedarse Pero al quedarse sola la mujer fue desarrollando varias, varias cosas Bueno, en un sentido Para empezar la mujer ha desarrollado mucho el sentido emocional Porque de alguna manera tenía que estar al pendiente de las necesidades de su bebé Entonces tiene una finura para detectar emociones impresionantes También tiene una necesidad de tocar, de contacto, de cercanía, ¿no? Pero al quedarse sola se ponía en peligro porque finalmente no tenía la capacidad de defender a todo su entorno Entonces el miedo al abandono, el miedo a que el hombre se fuera Y no volviera de la casa Y no volviera de la casa la metía en un miedo orgánico Realmente es un miedo orgánico de peligro de muerte, ¿no? Y al mismo tiempo el hombre tenía que salir a proveer, ¿no? Y este, y al salir El hombre musculoso El hombre musculoso fuerte como yo Salía y tenía que buscar el proveer Pero en este desarrollo tanto sensorial como cazador y todo esto Se hizo hipersensible Es algo muy curioso Somos hipersensibles, ¿no? Al rechazo, a la distancia, a la mirada A todos somos hipersensibles Si tú ves un niño y una niña La niña te sostiene la mirada Porque necesita el contacto El niño no te sostiene la mirada Te la aguanta un ratito y se voltea Pero no es porque te rechace, ¿no? Sino porque no aguanta Es demasiado No se siente cómodo No se siente cómodo Y entonces desarrolla algo que se llama inadecuación Entonces, los dos vulnerabilidades son el miedo y la vergüenza El hombre siente vergüenza Y la mujer siente miedo Entonces, ya nada más para platicarles brevemente el círculo vicioso que se da Cuando la mujer siente miedo Entonces trata de retener al hombre para que no se vaya Y cuando el hombre se siente retenido Entonces siente vergüenza de no ser lo suficientemente bueno Capaz, buen proveedor, etcétera, etcétera Y entonces tiende a salirse y a huir, ¿no? Uno por la hipersensibilidad Y otra porque si no provee a su familia Su familia se muere Entonces tiene este impulso Mientras más el hombre se va La mujer más miedo tiene Y mientras la mujer más jala El hombre más se quiere ir Y esta es una tragedia de las relaciones Pues quería darle la bienvenida a Enrique Vera Que ya llegó Por fin, Enrique ¡Ya llegó! Ya estamos aquí Muchísimas gracias Ya estamos listos para compartir Y bueno, el tema de hoy es muy interesante Apasionante y también complejo Y caemos en cuenta De muchas cosas a través de esta charla Y checando un poco las redes sociales Nos dice Fanny Huerta Pensando un poco en esto de En el tema del programa de hoy Es que vivieron felices para siempre Nos dice Fanny Huerta Lo padre es estar con una persona Que te ame, te respete, te cuide, te proteja Te entienda y comprenda Entonces es un poco complejo Es lo que decíamos De pronto hay mujeres masculinizadas Hay hombres que tienen también esta ¿Cuál fue la palabra? Feminizados Feminizados Y es muy complejo De hecho en este momento En el que vivimos Hay diversas Se me va la palabra Generaciones Que están conviviendo Y todos somos tan opuestos Todos somos tan complejos Y bueno Fanny tiene esta idea Pues idealizada Comenta que lo padre Es tener un perro Una casa Es tener esta perfecta familia Sin embargo hoy en día Pues hay tantas ideas Relativas a la pareja Y al matrimonio Que es un tema De nunca acabar Es un tema difícil Es el concepto De la camioneta El perro Los niños Me acuerdo Basiquísimo Pero yo creo que cada vez es menos Yo creo que Bueno Es muy respetable la idea Que cada quien tenga De una pareja Pero creo Que cada vez más Digo En lo personal Como mujeres Quieres a una persona Que te impulse a crecer Que te impulse Y no solo te A lo mejor te limite A una actividad A lo mejor de casa Y tengas esa parte No nutrida Sino también Que sea alguien Que te impulse A crecer profesionalmente A crecer Educativamente Profesionalmente O sea no sé Tiene que ser como más A lo mejor Ese lado masculino Claro Claro Sí pero creo que Lo que dijiste al principio Es básico Es equilibrar esas dos energías Porque a lo mejor Tú puedes tener mucho de una Pero si tu pareja Tiene mucho de la otra Se equilibran Sí La parte femenina Y masculina Vaya a ser Sí hay un tema Que los psicólogos Y los sociólogos Han tocado mucho Últimamente Y si vemos Bueno ahorita El índice de divorcios De separaciones Es brutal Es una locura Y también la falta De compromiso En las relaciones Pues es total Más bien hay como Amigos cariñosos O no sé Muchas modalidades Ahora de relación Que están como Muy lejanas A lo que era La institución Del matrimonio O la pareja establecida Y todo esto se da Pues también Por una Falta de conocimiento De estos aspectos Biológicos Básicos Que tenemos que observar Digamos En sociedades Más primitivas De alguna manera Se Este ¿Cómo se llama? Se acomodaban más A la naturaleza Este es un aspecto Que hace rato Platicábamos O sea Hay una parte Biológica Evolutiva Una parte Digamos cerebral Y otra parte Razonada Este Consciente ¿No? Entonces son como Dos cerebros Que entran En conflicto Nuestro cerebro Biológico Y animal Contra nuestro cerebro Racional Y que ya está lleno De ideas culturales ¿No? Como decían hace rato El concepto De la pareja Pues muchas veces Es idealizado ¿No? Se idealiza Por las películas Se idealiza Por las telenovelas ¿No? Hollywood Las telenovelas La televisión Nos dice que es la pareja Nos dice que es la felicidad La publicidad Nos dice que es la pareja Y que es la felicidad Y obviamente Pues nadie la encuentra Porque es este Un absurdo Es un Es un Una construcción social ¿No? Es por eso que Que muchas veces O sea Llegas a un matrimonio Y Y te encuentras Con muchas dificultades Que nadie te O sea Nadie te presentó Nadie te dijo Que ibas a tener Y que obviamente Te mueven Todo Ese concepto Que tenías Idealizado De la pareja ¿No? Esperas que Tu marido A lo mejor Sea a determinado Punto Y va a moverse O sea Va a cambiar Porque no es algo Realista No es algo Mucho más ideal Exacto No es realista Y aparte Las relaciones No son estáticas Los seres humanos No somos estáticos Nos transformamos Día con día Y entonces Bueno Ahí es donde entra El tema De la institución Del matrimonio ¿No? La institución Del matrimonio Es este ¿Cómo se llama? Es el momento En el que el amor Se transforma En un En un contrato En un contrato social El matrimonio Es un momento En el que Hay bueno Este gurú Famosísimo Osho Habla del matrimonio Como la muerte Del amor ¿No? Porque Él dice Él dice Que es un ritual En el que Transformas el amor Por miedo ¿No? En el que En el que El amor tan maravilloso Y grandioso Y presente Y vivo Te da tanto miedo Perderlo Que te tienes que casar Para asegurarlo Para perpetuarlo Para agarrar Y entonces En ese momento En ese momento Ambos seres Se endurecen Se convierten En dos funcionarios El marido y la mujer Dos funcionarios De una institución ¿No? Y entonces En ese momento Hay como una muerte Del amor Y empieza La relación Institucional Y una relación Rígida En la que Ya no hay cambios En las que Hay un contrato Una promesa Una perpetuación De las actitudes Que debes de tener Entonces La conciencia De la corteza Sobre los otros Dos cerebros Es la que Nos puede dar Una paz Y un crecimiento Si no tenemos Esa conciencia Estaremos en eterno Conflicto ¿No? Ahorita que dijiste Esta parte Que venimos a ver El amor Como una elección Me encanta Porque Es un buen Estamos haciendo Un vínculo De lo último Que comentabas De que al final De cuentas El matrimonio Y conste Que sí que Quiero fijar Que no estamos Ni a favor Ni en contra Estamos exponiendo Un tema Porque definitivamente Como hay matrimonios Que duran toda la vida Y bien Ajá Porque hay matrimonios Que duran toda la vida Que decimos Bueno, ok ¿No? Pero hay Hay personas A las que les funciona Perfectamente un matrimonio Y hay personas A las que no No estamos De a favor Ni en contra Pero lo que acabas De decir Es que finalmente Es un contrato Que se Que rigidiza Un poco Este concepto Del amor Y que de alguna manera También cuando se disuelve Este Por más que le quieras Imprimir una cuestión Emocional al asunto Es como cuando se rompe Una sociedad Sí, claro Se rompió esta sociedad Y entonces Cómo nos ajustamos Ahora esto Y ahí es donde También entra muchas cosas Que es otro tema El divorcio Vendría siendo otro tema Diferente al de ahora Pero me encanta Cómo titulaste esta segunda parte El amor como una decisión Sí Y bueno Viene precisamente De la conciencia De estas partes Que yo les decía Del amor O sea Quizás empezamos Una relación amorosa A través de una pasión Animal pues Que a veces se da Un encuentro brutal Y se encuentra Nuestra química corporal Y en esta química corporal Bueno Idealizamos Y bueno Estamos así Pero embelezados La química corporal Dura muy poco Dura muy muy poco Pero luego entra Esta otra parte Que es el ímbico Entonces El ímbico también Y en el ímbico Idealizamos Idealizamos Y nos coordinamos Con el otro En base A nuestros traumas A nuestros dolores A nuestras historias Fíjense Que han encontrado Que no es algo Tan psicológico Es algo más biológico ¿Por qué nos encontramos Con alguien Que se parece mucho A mi papá O a mi mamá ¿Por qué me encuentro Con alguien similar? Porque resulta Que los cerebros límbicos Son como nuestro wifi ¿No? Entre seres humanos Tenemos un wifi Que es el cerebro límbico Y digamos Una mujer Que fue Que tuvo un padre Que abusó Y golpeó Y todo esto Se busca normalmente Un hombre así Porque los cerebros límbicos Se conectan Y se siente Como en casa Es como una sensación De familiaridad Entonces De repente Nos encontramos Y ponemos ahí Toda la esperanza Idealizamos Porque nos encontramos Con alguien Que me conoce Pero también Esa intimidad Te lleva A tanta intimidad Que también tienes La libertad De expresar Todo lo que eres Y entonces Al expresar Todo lo que eres Se tienden a repetir Las historias Es como a recrear La historia original ¿No? Entonces Es por eso Que recreamos La historia Por la intimidad Y la cercanía Y la confianza Que tenemos Con alguien Para expresar Lo que somos ¿No? Y cuando se recrean Las historias Ahí es cuando viene La separación ¿No? Es cuando viene La distancia Otra vez Pero el asunto Del amor Como una decisión Tiene que ver Con trascender Estas dos partes ¿No? Y la tercera Que es el ego ¿No? El ego Entra en juego Y entonces dice No, yo soy independiente Y no tengo por qué Depender de ti Y yo quiero hacer Mis cosas ¿No? Y entonces entra el ego Y entonces son estas tres partes Que hasta el momento En que tomemos La decisión Una decisión Consciente De estar con el otro Para construir Para crecer Etcétera Etcétera A partir de ahí Empieza el verdadero amor Lo demás son procesos biológicos Ajá Lo demás son procesos evolutivos Y puedes estar casado Y no haber hecho Esa conexión Exacto No haber hecho Eso está padre Para todos los matrimonios Que están tratando De rescatarse O que están en un periodo padre Porque luego también Hay que aprovechar Cuando estás bien Con la pareja Para enriquecer Y no esperarte una crisis Para que ¿Y ahora qué hago Para rescatar este matrimonio? Esa parte que dices De hacerte consciente De si estoy conectada En amor Si estamos conectados En amor Por esto O sigue siendo Nada más como ya Un proyecto Exacto Juntos Fíjate Hay una conciencia Muy interesante Que de repente Los hindús tienen Que se me hace Muy muy interesante Y este Y por ejemplo Ya ven que en la India Hay muchos matrimonios Arreglados A veces Se arreglan Los matrimonios Entre niños De siete años Ya hasta se casan A los siete Ocho años Porque ya está Arreglado el matrimonio Y la conciencia De muchos hindús Es una bendición Para ellos Cuando les llega El momento del matrimonio Porque pueden tener Previamente noviazgos Pasiones Etcétera Etcétera Pero les llega El momento del matrimonio Y para ellos Y para ellos es un honor Porque trasciende La pasión Y es el momento De construir el amor Para ellos El amor se construye No se da Este Y esto es algo Bien importante En nuestras sociedades Me enamoré Se me dio el amor Pero no es algo Que se da Lo que se da Es un proceso biológico Que igual ahí Es el arranque Pero el proceso Del verdadero amor Es una decisión Es una conciencia De una construcción Juntos Quizás este momento De encuentro Son los cimientos Nada más Pero eso tiende A perderse Hablando de esto Este Carlos También tiene que ver Algo con la responsabilidad Hablando de esta conciencia De tomar responsabilidad A veces Incluso ya que estamos En la pareja Como tú dices Ya que ha pasado Este tiempo Este enamoramiento Esta situación De tomar realmente Responsabilidad De lo que Pues de De nosotros mismos Y de la pareja Sí O sea no No pasándole todo Lo que a lo mejor No logramos A esa pareja Exacto Porque yo Bueno Escuchas mucho De repente Y en ocasiones Uno lo hace El hecho de decir Es que Este Tengo un problema Pero porque La otra persona Es la otra persona No soy yo O sea No Prefiero no mirar Lo que yo A lo mejor No estoy haciendo Y reflejo A la otra persona Totalmente Totalmente Y esto es un punto Súper importante Porque Se habla Normalmente El 50-50 Es que yo tengo El 50 Y el otro El 50 Y así nos quitamos De un montón De responsabilidades ¿No? No tenemos El 100 Y el 100 Ah yo dije No hay que entrar Con 80-20 No tenemos El 100 Y el 100 O sea ¿Quién es responsable De su relación? Yo Nadie más Y esto es un punto Que quizás Que quizás suene Polémico Porque algunos dirán No es que no Y el otro Y si el otro No quiere Y entonces Yo como le hago No Tú tienes el 100% De responsabilidad En tu relación Si el otro Quiere o no quiere Es su bronca Es su 100 Como lo maneje Es su 100 Como lo maneje Exacto Tú tienes tu 100 Tú tienes tu 100 Si estás Si tomas la responsabilidad Como una decisión De una relación Tú tienes que trabajar Por ella Independientemente Que el otro Quiera o no quiera Es tu trabajo Es tu responsabilidad Es tu búsqueda Es tu decisión No es una decisión De dos Es una decisión Personal Claro Hasta el momento En que tú Incluso digas Bueno ya intenté El 100 Hasta aquí Claro Y que a lo mejor Digas ya Ya a partir De este momento Que hablamos Es otro tema A lo mejor El tema del divorcio Y de todas estas cuestiones Pero si es hasta Ese momento O sea que digas Si lleve el 100 Exactamente A mi 100 Exactamente Exactamente Y este es el punto Porque bueno En esta idea De que 50 50 Pues nos perdemos El otro El otro no Es que el otro No quiere Y entonces empieza Toda la La pelea Yo el 20 Y el 80 Y entonces al rato Se polarizó Y yo el 20 Y mis emociones Y mi relación Y todo está dependiendo Del 50 Del otro Y luego entra La parte Que también habías mencionado De la parte Del reflejo Creo que ahorita Lo estaba también Tocando un poco Irina La proyección La proyección Que hacemos En la otra pareja De A mucha gente A mi antes No me gustaba Esa frase De lo que te choca Te checa Porque había cosas Que yo decía No para nada Yo no tengo esto O sea definitivamente Yo no tengo esto Pero alguien me dijo No no es que a lo mejor Eso no Pero para que una persona Tenga esas características Tiene otras Que a lo mejor Si tienes Y eso es lo que Te está proyectando La pareja En el transcurso De nuestra relación Vamos viendo Como dices tú Que también Nos puede estar reflejando Cosas nuestras Claro No tanto De mi intolerancia O mi incapacidad Ahorita que Te acuerdas Que lo platicamos En el café Que me encantó Mi incapacidad De relacionarme Porque tocábamos El tema De que Porque a veces Pueden ser Podemos ser Tan buenos padres Y tan malos Para la pareja Y dices Como padre Soy buenísimo Y dices Sí pero Posiblemente Nos contabas Pues estés proyectando En tus hijos Tu carencia Y tu incapacidad Para relacionarte Con otro tipo de personas En una relación De pareja Entonces Hay que estar Como que Monitoreando eso ¿No? Sí totalmente O sea No es probable Que proyectemos Proyectamos Todo en el otro ¿No? La pareja Es la pantalla Y el reflejo Más grande Que tenemos De nosotros mismos Es por eso Que es un reto Tan grande Es por eso Que es un Es complejísimo El tema de la pareja Digo Finalmente Estamos Nos vemos En el otro Nos reconocemos En el otro El ser humano Se reconoce En relación Si El ser humano Existe En relación A otro Entonces Pues obviamente Lo más difícil De ver Es a la pareja Y bueno Hay quien dice Que a la persona Que menos conocemos Es a nuestra pareja Podemos conocer Más fácil A un extraño En la calle Que a nuestra pareja Porque En nuestra pareja Ponemos tantas Expectativas Tantos deseos Tantas cosas Que entonces No la ves Ya no la ves Ves solo tus deseos Ves solo tus anhelos Ves solo tus necesidades No satisfechas O satisfechas O el satisfactor Y pierdes al ser humano Y corrígeme Si estoy en un error Pero la sociedad contemporánea Desde mi punto de vista De los 30 Menos de los 30 No tiene un periodo De conciencia Solo es sentir Incluso pienso Que de los 33 Para abajo Y si yo dije Hay que abrir un poquito De los 30 Hasta los 50 5 hacia abajo Porque de verdad Creo que Hay Tal vez la gente Que es más grande De 35 hacia arriba 40 y demás Empiezan en este periodo De conciencia Y de verdad De charlar con la pareja De verlo mucho más amplio Con una perspectiva Mucho más inteligente Y es lo que tú acabas de decir Estoy totalmente de acuerdo Pero me Digo Tengo muchos amigos Como ustedes también Que les platican De su noviazgo Y de su relación Y siempre hablan Desde un punto de vista Mucho más sensorial Más de corazón Más sentimental Más emocional Y rara vez Te pones a platicar Y a charlar Con un amigo Amiga Que tienen una historia De vida planeada Que tienen una perspectiva Racional Interesante Más visionaria Y no sé Creo que la gente joven Sinónimo de juventud Es más sentir Sentir, sentir Y ya de madurez Es precisamente Como el nombre lo dice Ya estar mucho más consciente Sí, claro De hecho el noviazgo Tenía esa función ¿No? El noviazgo Tenía esa función La función del noviazgo Era precisamente Pasar esta etapa ¿No? De pasión De derroche De todo Y llegar Al momento De verdaderamente Conocerse Esa es la función Del noviazgo Pero el proceso De conocerse Es para toda la vida Y Carlos Me gustaría Te voy a hacer Una pregunta Un tanto extraña Pero a partir De conocer Un poco Distintos puntos Del país Estamos abordando Este tema A una Viéndolo desde una perspectiva Mucho más contemporánea ¿Verdad? Una sociedad más No sé si la palabra sea correcta Más civilizada Me refiero Es más en contacto Con la tecnología Con las ideas Y demás Y esto te lo Pues lo comento Porque no sé Recuerdo que fui a Oaxaca Y los papás Arreglan los matrimonios A ciertas sierras En diferentes estados De la república También incluso En el extranjero Hay como Digo evidentemente Que son áreas Determinadas Pero es te casas O te casas Porque ya es el futuro Que decidí para ti Y probablemente No tengas Igual la chica O el chico te agrade Y demás Pero eso no es importante Es una decisión familiar Exactamente Y es como lo que te decía Hace rato De la India O sea hay otras conciencias Otras culturas En relación al matrimonio En relación a la pareja Que responden más A todos estos asuntos Evolutivos Y más básicos Estamos hablando Desde esta perspectiva Que ya Es desde una corteza cerebral Ya muy evolucionada Una corteza cerebral Que empieza a razonar La relación No a determinarla Digamos En comunidades Más primitivas La pareja La sexualidad La paternidad Son cosas determinadas Por la naturaleza Y se aceptan Y se simbolizan Desde ahí Pero nosotros A través del estudio De la psicología La filosofía Etcétera Etcétera Hemos llegado ya Como a tal evolución Que precisamente Es esta última parte Hablar precisamente De esta evolución De hacia dónde Tiende todo esto O sea nos podemos Quedar en esta parte Muy básica Muy biológica O evolucionar En este proceso Como dices Ya estás Ya estás en el matrimonio Porque finalmente La charla de hoy Es el matrimonio Ya estás en el matrimonio ¿Cuáles serían los retos? ¿Qué es lo que una pareja Sabe que se está enfrentando Ahora en la actualidad Con lo que dijiste Estas personalidades Estos El yin El yang Tanta avance La superación La superación de la mujer Evolutivamente Y también en el campo Económico Laboral Etcétera Los hombres más sensibles Más en contacto Consigo mismo ¿Cuál sería el reto? Pues mira El reto El reto no es fácil En el sentido de que Como les decía al principio Los hombres de repente Ya no nos hallamos Con mujeres fuertes Las mujeres con mujeres Con hombres Este Con mujeres Con hombres Feminizados ¿No? Este Entonces El reto es precisamente Encontrar Esta Esta Digamos Trascender un poco Esta igualdad Y empezar a reconocer Las diferencias ¿No? Poder ser hombres Sensibles Participativos Amorosos Musculosos Se se olvidó Musculosos Proveedores Sin dejar eso Exacto Exacto Sin dejarlo musculoso Este Pero Pero precisamente No perder la esencia Y la unicidad De ser hombre Puede ser un hombre Amoroso Participativo Cariñoso Sin dejar De esa esencia Masculina Y esa energía Masculina Igual puede ser Una mujer Poderosa Capaz Este Digamos Participativa Socialmente Pero sin dejar La esencia De ser mujer Este es el asunto Porque hemos perdido Mucho nuestra esencia Las quejas En terapia Digo yo como terapeuta Me doy cuenta Todo el tiempo De eso ¿No? Este Las mujeres De repente Pues andan Como en búsqueda De un hombre ¿No? Porque De un hombre ¿No? Y se quejan mucho De tener un hombre Tan suave Tan lindo Tan amoroso Pero pues De repente Pues les llama la atención Alguien que tenga Esta energía Que esta energía Que irrumpe Esta energía Que rompe Esta que decide ¿No? No el si mi amor Lo que quieras Mi amor Esto las Las apaga ¿No? Y a un hombre Y a un hombre Que tiene una mujer Así sumamente fuerte Pues se siente Súper chiquito ¿No? Hablando Hablando De esto Entonces entender Como esa parte Entender Esta relación ¿No? Con nosotros mismos Y al mismo tiempo También desarrollar La compasión Por el otro Esta es una salida Una salida Es entender Que bueno Si yo necesito Ser reconocido Y tú como pareja Te das cuenta Que yo necesito El reconocimiento ¿Por qué no Reconocer al otro? Y actuar Para su cerebro límbico Bueno desafortunadamente El tiempo Se nos ha terminado El tema da Para mucho más Y bueno Esperamos tener En un futuro cercano Una charla nuevamente Y complejizar más Ver algunas Biografías Y demás La compasión Creemos que es algo Que a lo mejor Nacemos Con él Que ya lo tenemos O es algo Que se puede desarrollar Y en qué circunstancias El ser compasivo Ya lo vimos Que hasta en la pareja Nos puede ayudar Sobre todo también Cuando tenemos Que cuidar a alguien O hacernos cargo De algo O tenemos un proyecto Social fuertísimo ¿Cómo desarrollar Eso nosotros? No pues muchas gracias Por acompañarnos Que tengan un muy bonito día Este Y que bueno Las lluvias No les compliquen Mucho el tráfico Estuvo de locos Esta semana No entonces Bueno Pues muchas gracias Gracias por vernos Escríbanos Sus comentarios Gracias Gracias Charles Gracias Enrique Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!